¿Cómo será la contratación con las entidades sin ánimo de lucro? En un reciente decreto, se trata del decreto número 92 del año 2017, se reglamentó la forma como el gobierno realizará la contratación con las entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público. Tenga la ampliación de esta noticia ingresando a www.forum.com.co. Hasta pronto. ¡Gracias!